¡Muchas gracias! ¡Bravo! Bueno, y aunque el cumpleaños fue, la verdad, fue en enero, pero... Las actividades fueron a lo largo de todo el año. Entonces, déjenme contarles por qué celebramos los cumpleaños así de lo que se hace. Bueno, pues, lo que pasa es que celebramos el cumpleaños 60 como reconocimiento a su trayectoria a la edad. Claro, no a todos los profesores se les alegran, pero como de repente hay muchas cosas que se les hace el profesor, pues todo el mundo quiere entrenar el recuerdo. Y en particular, la doctora Julieta Fierro vino a hacer una charla para conmemorar este evento. Pues, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Julieta Fierro que nos habla sobre el origen del universo. Por favor. Hola, muchas gracias. Perdón, perdón. Pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Adolfo, felicidades. A mí me he invitado porque escribimos esta novelita de amor juntos. Sí, por eso el tema que no tiene que ver con las matemáticas. O sea, para que vengan los matemáticos también tienen corazoncito. Bueno, muchas gracias al Mundo Cimateca por la invitación, por la organización. Yo sé que es mucho más difícil organizar un evento como estos que venir aquí y echar rollo. Así es que les agradezco mucho la invitación. Mil gracias. Me trataron como de ir a... Bueno, pues, yo les voy a platicar de la evolución química del universo. Primero, porque el universo choncho, pues, es el universo. Cada objeto celeste es fantástico, pero el universo en su conjunto es extraordinario. Pero además, porque los astrónomos matemáticos hemos hecho contribuciones fundamentales para entender el origen y la evolución del universo midiendo los diferentes elementos químicos que hay en el cosmos. Y de ahí nuestra fama mundial. Y bueno, quiero que sepan que todos los jóvenes que se cultivan sus cerebros pueden hacer cosas extraordinarias. Y qué bueno que están en una universidad y que están entrenándose para cosas fantásticas. Y para tener vidas muy placenteras, además. Bueno, bueno, pues, el universo es todo. Es todo. Es el espacio, el tiempo, la materia, la energía. Y tiene una particularidad. Cada objeto celeste está evolucionando, es decir, está cambiando. El universo en su conjunto está cambiando. Pero también nuestras ideas cambian. Es decir, todo el proceso de entendimiento del cosmos está modificándose. Yo les voy a platicar de lo que se conoce como el modelo estándar de la gran explosión. Y básicamente lo que dice es que hace 13.800 millones de años hubo una liberación de energía del vacío. El vacío es como, hagan de cuenta, una olla de mole que está hirviendo. Y esto hace que tenga energía negativa y energía positiva. Y de repente se libera energía positiva. Los protones, por ejemplo, tienen masa gracias a que hay energía en el vacío, porque la suma de los quarks que lo constituyen no alcanza para explicar la masa del protón. Pero hay veces que se libera tal cantidad de energía que se puede hacer un universo como el nuestro u otro de otra manera posible. Por eso se habla ahora de la posibilidad de la existencia de universos múltiples, de los multiversos. Así que esto dice que hace 13.800 millones de años se liberó energía. Y esta energía rápidamente se transformó en materia. ¿En qué materia? Bueno, pues de lo que estamos hechos nosotros, ¿verdad? Protones, electrones. Y el universo se empezó a expandir. ¿Y qué fue lo que le pasó? Bueno, a ver, suelten bajo en su mano. ¡Suelten bajo! ¡Vamos! 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 Suelten bajo. ¿Cómo se siente? Caliente. Ahora soplen. ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasó al universo cuando se expandió? Ya son cosmólogos. Todos se pueden ir. Ese es el modelo estándar de la gran explosión. Nada más. Conforme pasó el tiempo, el universo se expandió. ¿Y qué pasó? Pues los protones se unieron para ser electrones. Después se combinaron. Cada protón agarró a su electrón. Se formaron nubes. Las primeras estrellas se unieron las estrellas para ser galaxias. Evolucionaron las galaxias. Se formaron nuevos elementos químicos. Se formaron los planetas. Y ahora la vida surgió. Y aquí estamos nosotros para pensar en eso. O sea, es un modelo muy sencillo. Por supuesto, los astrónomos fingimos que no hacemos caricaturas. Si no hacemos gráficas. Para vernos muy seriecitos. Y lo único que decimos es que conforme pasa el tiempo, disminuye la temperatura. Los ejes, bueno, son números tan grandes, más que la deuda nacional. O sea, que no tiene caso que pongan los números. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pues se liberó energía del vacío. Se hicieron los primeros átomos. Se hizo la nucleosíntesis. Se formaron las galaxias, los sistemas solares. Y ahora estamos aquí nosotros para pensar en esto. Lo cual es bastante padre, ¿no? Vivir en esta época donde ya entendemos cómo es el universo. Bueno, el astrónomo está basado en la física. La física que conocemos aquí y ahora la aplicamos al resto del universo. Y así lo podemos entender. Einstein, como saben, inventó esa formulita que está hasta arriba. La C es una constante, puede valer uno. Y básicamente lo que me dice es que si tenemos energía, la podemos transformar en materia. Así es que en el universo temprano, pues se hicieron los protones, los neutrones y los electrones. El proceso inverso se da en las estrellas. Se transforma en materia y en energía y por eso brillan las estrellas. Y pues algo que sucedió es que los protones se fusionaron para hacer helio en el universo muy temprano. Y después ya no se hicieron más cosas porque el universo se expandió tan rápido que ya no se hicieron otros elementos más allá del helio. El helio se fusiona dentro de las estrellas para hacer otros elementos. Por ejemplo, el helio tiene cuatro partículas en el núcleo, ¿verdad? Si funcionamos tres helios, tres por cuatro me da doce. ¿Qué se fabrica? Carbono, muy bien. Y si junto cuatro, cuatro por cuatro me da dieciséis. Oxígeno, dieciséis. Entonces, ¿qué fabrican las estrellas? Pues carbono, nitrógeno, oxígeno. ¿Y de qué estamos hechos nosotros? Exactamente estamos hechos de lo que el universo fabrica, ¿verdad? Al final de su evolución, las estrellas arrojan los nuevos elementos al espacio, se mezclan con las nubes de materia interestelar, se forman las nuevas estrellas con esos elementos y por eso estamos hechos de eso. Durante la explosión de las estrellas se forman los elementos químicos más pesados durante los estallamientos estelares. Y por eso la abundancia de elementos más allá del hierro son más escasos que el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que es lo que fabrican la mayor parte de las estrellas. Eso es lo que hemos estudiado los astornos mexicanos. No tienen, ya que se sabe, no tienen mayor chiste. Bueno, los astornos tenemos corazoncito, entonces vamos a suponer que aquí al rey de la fiesta le vamos a hacer un cumplido. Está guapo, está guapo, ¿no? Y es su fiesta, así es que le toca pasar. Van a pasar varios, se no va a ser la única víctima, así es que prepárense. Entonces vamos a suponer que él me quiere hacer un cumplido a mí. Entonces me dice, Julieta, cada uno de tus carbonos, nitrógenos y oxígenos estuvieron dentro de una estrella. Y al final de su vida estalló, lo regó por el espacio y aquí se materializaron para mí, ¿no? Buen cumplido, ¿no? Ahora vamos a suponer que yo le voy a hacer un cumplido a él. Mi vida, mi corazón puro. Cada uno de tus protones lleva 13.800 millones de años viajando por el universo, entrando y saliendo de estrellas. Y aquí están aquí para mí. Gracias. Voy a necesitar agua, por favor. ¿Agua se podrá? Muchas gracias. Perdón que no lo dije antes. Muy bien, muy bien. Ya hiciste el oso del día y ya se acabó. Bueno, los físicos son los que tienen también su modelo estándar de las partículas elementales. Y ellos son los que nos han enseñado que la estructura de la materia está hecha de algunas cuantas partículas elementales. Las de la vida diaria nos dicen que están hechos de quarks. Los protones, hay partículas como los electrones, los muones, los neutrinos. Y luego hay partículas como la luz que transmiten la radiación electromagnética o los gluones que mantienen unidos a los núcleos atómicos. Y los astrónomos los basamos en este modelo estándar de la física que es relativamente sencillo. Yo sé que se está tambaleando porque no se han descubierto las partículas que quieren los físicos en los aceleradores. Y los jóvenes pues están felices, ¿no? Porque todas las ideas viejas a la basura y vamos a reconstruir la física, lo cual pues implica vivir un momento muy emocionante. Bueno, la ciencia no es la verdad. Este mapa de México, pues es México, pero ¿dónde está Mérida? ¿Y dónde está esta universidad? ¿Y dónde están las rutas de migrantes y de narcos? O sea, le falta muchísimo ese mapa, ¿verdad? Y podemos tener una lista de mapas, pero por más mapas que tengamos, nunca van a ser México. Lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia no es la verdad. Y para esto, pues que pasen a ver esta niña de ahí y este joven de acá. Y pásale tú y tú. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes creen que estos capillitos de Adelie saben que los hombres los utilizan para seducirnos? No, ¿verdad? Si ustedes todos son. Pero ahora vamos a comparar. ¿Si éramos? Ahora, díganme a ver. Yo les voy a dar un objeto y me tienen que decir qué es, de qué está hecho, a qué huele, para comparar su inteligencia con los capillitos de Adelie. Yo no puedo abrir eso. Entonces, aquí está el objeto. ¿Está el objeto? No, no, no pueden abrir eso. Ahorita no puedo. Voy a filmar en la sala de la sala. Ahorita les permito a ver el objeto. ¿Ok? ¿Ok? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Ok? Bueno. Entonces, ellos me tienen que... Ya van a abrir los ojos. Open your eyes. Open your eyes. Ok. Entonces, me tienen que decir qué... ...colores. En fin, lo que es la ciencia quiere saber todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes ahí? Es una caja de metal. Muy bien. Cos. Contente. Tiene... Tiene creo que balinas, algo así. Balinas. Muy bien. ¿Y tú qué tienes? Es un objeto de plástico, con metal. Tiene pies, manos, cabeza. Y... Tal vez es un abredor de botellas. ¿De qué color? ¿Qué tiene? Creo que es una caja. Una caja. Una caja. Sí. ¿Qué tiene? Oh. Lo voy a dejar pensar. Voy a dejar pensar. Es una cajita con cositas. Pueden ser mentas. No le encuentro bisagras. Así que creo que se... Tiene una tapa nada más. ¿Y para qué se olvidan las mentas? Para comer. Es una caja de plástico. Tiene como un jabón. Un jabón. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo que tú tienes son unos remedios mágicos para el huerto de ganitas. Con mucha devoción, tómese dos. Y si sufre de estrés, tómese tres. En fin, siguen las instrucciones. Lo que tú tienes sí es un abrelatas de luchador. Una, bravo. Lo que tú tienes es un molde para hacer huevos estrellados en forma de astronauta. Lo que tú tienes es una manza machosa. Así es que aguas con la chava. Y lo que tú tienes son unas velitas. Nada que ver con un jabón. Muy bien. Se puede llevar sus cosas. Bravo. Entonces, como ven, la ciencia se enfrenta a problemas muy serios. Porque nos faltan sentidos, nos falta información. Así es que sabemos que no existe la verdad. Hacemos experimentos, recopilamos datos, hacemos teorías. Pero sabemos que estamos lejísimos de entender la realidad. Y por eso los científicos estamos habituados a que los modelos de la ciencia cambian. Porque siempre vamos a ignorar un montón de cosas. Y lo mismo, pues, sucede con la cosmología, obviamente. Cuando me tenga que callar, o me falten cinco minutos, me dices, por favor. Ya rompí esto. Ah, no, le desacomole las cosas. Ahora, como ustedes comprenderán, el modelo estándar de la gran explosión como que suena muy raro, ¿no? Bueno, antes pensábamos, pues, que la tierra era plana, como una tortilla, y tenían montañas, y estaban unos elefantes, y temblaba, y pues, que los elefantes se acomodaban, y estaban montados sobre una tortuga, etcétera. Y esto lo pensaban los babilonios hace dos mil años. Pero decidieron hacer un experimento para ver si estaba bien esto. Y lo que hicieron fue decidir, poder ver la sombra de la tierra, cuando, la sombra de la tierra, ¿no? Si yo veo estos objetos, no, no. Si ven estos objetos, pues saben perfectamente qué son, ¿verdad? Porque ven su sombra. Entonces, ¿cómo podemos ver la sombra de la tierra? Pues, con un eclipse de luna, la luna pasa por la sombra de la tierra, y podemos ver su forma. Así es que, para explicar esto, pásale tú, por favor. ¿Y tú? ¡No! ¡No! Entonces, proyecta la sombra de estos objetos, aquí. ¿Y ustedes han visto más o menos que la sombra de la tierra sobre la luna es más o menos así? No, ¿verdad? Entonces, los babilonios, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Te doy un dulcecito para que te acuerdes que la ciencia es dulce. Gracias. Y además, es que a ti los dulces te vienen bien. Es más fácil. Gracias. Entonces, la tierra no puede ser, no puede estar montada en los elefantes. Pero, ¿qué tal si la tierra fuera plana como una tortilla? ¿Cómo sería su sombra? Pues, una línea. ¿Podría ser? ¿Han visto alguna vez un objeto así? No, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a tu dulcecito para que te acuerdes que la ciencia es dulce. Sí. Ah, sí, te volteé a ver a ti mejor, ¿no? Sí. Si no, lo voy a volver a romper. La sombra de la tierra sobre la luna siempre es un círculo. Y el único objeto que proyecta una sombra circular invariablemente es una esfera. Así es que los babilonios sabían hace dos mil años que la tierra tenía que ser redonda. Lástima que se perdió este conocimiento y Cristóbal Colón no le pudo decir a Chabelita, mira, la sombra de la tierra en la luna, no te preocupes, no me voy a caer del mundo, pero bueno. La ciencia avanza haciéndose preguntas y para eso va a pasar ese señor que se ve tan guapo y simpático. ¿Usted? Sí. Entonces, voy a venir a cenar a mi casa en la noche. ¿Cómo ven mi elección de galán? Entonces, vamos a poner un florero muy juki. Por favor, abre el vino y pruébalo a ver si está rico. Bueno, espérenme el comité, pruébalo, está rico. Sí, velo así, por favor. Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué tal? Gracias, el vino está excelente. Bueno, entonces, pero el mantel está de lasco, ¿verdad? Entonces lo tienes que quitar. Si le jalas lento, espérenme, un momento, un momento. Si le jalas lento, se cae. Si le chicoteas, destruyes a mi tortuga, lo cual me daría bastante coraje. Entonces, lo tienes que tomar con las dos manos para abajo, para abajo, así como yo las tengo. Así. Y cuando yo diga tres, sin chicotearle, sin pensar, vas rápido para abajo, a la de tres, rápido, ya. Uno, dos, tres, ya. ¡Viva! ¿Cómo sabía que lo iba a hacer perfecto? Porque ensayamos anoche, ¿verdad? ¡No! Sabía que lo iba a hacer perfecto porque la física predice lo que va a suceder. Si sobre un objeto no actúa una fuerza, no tiene por qué desplazarse. Como jaló rápido el mantel, las fuerzas de fricción no tuvieron tiempo de actuar y por eso los objetos no se movieron. Esta misma física de la Tierra es la que nos permite saber que el Sol va a vivir otros 4.500 millones de años. Que nos permite conocer la velocidad de expansión del universo, las partículas elementales. Es decir, la física es un conocimiento muy sólido. Voy a pasar rápidamente por algunas propiedades del universo para entender de qué estamos hablando. El objeto más estudiado es el Sol, es la estrategia más cercana, es el estándar, produce luz, la vemos con mucha facilidad. También nos interesa a los astrónomos estudiar los planetas, ¿verdad? Y sobre todo, en épocas recientes, donde se han descubierto tantísimos planetas extrasolares, cinco son como la Tierra, tienen agua. Y si tienen agua, pueden tener vida. Y una de las estrellas es más vieja que el Sol. Quiere decir que si hubo evolución ahí, podrían ser seres más evolucionados que nosotros. Lo malo es que estamos mandando señales y van a tardar 10.000 años en el gas. Pero bueno, son cosas que pasan con la ciencia. Pero bueno, nos deja soñar de todas maneras. También hay nubes de gas y de polvo entre las estrellas, que es donde nacen las estrellas nuevas. Y las estrellas durante su vida evolucionan y al final de su vida arrojan al espacio la materia que estuvo en su interior y se mezclan con las nubes de gas y de polvo y por eso se van enriqueciendo de nuevos elementos químicos, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, es decir, lo que fabrican las estrellas. El Sol dentro de 4.500 millones de años va a ser así. Y estas partes más verdes son oxígeno, las partes rojas son hidrógeno y nitrógeno, las partes verdes son helio. Y de esta manera podemos saber con mucha precisión la composición química de los astros y saber qué materias se están fabricando. Las estrellas más grandes al final de su vida estallan y arrojan la materia al espacio y fabrican los elementos más pesados, el oro, el uranio, el hierro, etc. Las estrellas no están regadas así nada más, forman cúmulos. Los cúmulos por excelencia son las galaxias y lo que hemos hecho los astrónomos mexicanos es medir las abundancias químicas en las galaxias y como hay más estrellas en el centro que las orillas, pues aquí hay más carbono, nitrógeno y oxígeno que por acá. Y podemos medir cuando ya hay cero oxígeno y saber con cuánto helio se formó la galaxia. Y esto es una restricción muy importante para los modelos cosmológicos porque tiene que haberse fabricado esta cantidad de helio durante los tres primeros minutos después de la gran explosión. O sea que es un dato muy importante para la astrofísica. Las galaxias no están regadas al azar. sino que forman estructuras. En esta imagen cada galaxia representa un grupo de galaxias y hay huecos donde no hay nada. Y este conforme a evolución... Es como si el universo fuera un enorme baño de urbujas donde la materia está en los huecos que rodean al vacío donde no hay nada y conforme se expande el universo pues estas estructuras se llaman la estructura filamentaria o la telaraña cósmica pues se va expandiendo. Los tamaños del universo son enormes. O sea, si pudiéramos multiplicar un metro por mil y por mil y por mil y por mil y por mil cada vez serían objetos más y más distantes. Es decir, si les doy el número pues les va a parecer muy grande y también el tiempo de vida del universo es enorme. La gran explosión fue hace 13.800 millones de años que no fue explosión. El título es una burla que Fred Hoyle hizo para este modelo y ya se quedó el nombre. Pero en fin, se forman las grandes estructuras del universo se formó el sistema solar hace 4.600 millones de años hace bastantito después surgió la vida en la Tierra, evolucionó. El hombre contemporáneo lleva muy poquito los teandertales, llevan 300 mil años es una gotita en la evolución cósmica. Ahora, ¿cómo sabemos los astrónomos lo que decimos que sabemos? Bueno, pues lo que más hacemos es espectroscopía es decir, si usamos la luz para sacar fotos de los objetos celestes pero lo que más hacemos es ver los arcoíris, la gama de colores de los astros y comparando la gama de colores de los astros con las de fuentes terrestres cada fuente terrestre tiene una gama de colores diferente depende de la densidad de la composición química de la temperatura del objeto podemos comparar la gama de colores de las sustancias terrestres con las celestes y así saber de qué están hechos. Y por eso podemos determinar las abundancias químicas de los elementos no hacemos dibujitos a colores pero bueno, aquí se los puse es una grafa de intensidad de luz en un objeto celeste y como ven pues vemos los elementos que les he dicho básicamente carbono, nitrógeno, oxígeno el hidrógeno Ahora también vamos a hacer otra cosa los astrónomos y es medir la velocidad de los astros y para eso que pase algún voluntario por favor no hay ninguna duda ¿sabes ahí? ¡Ay, muy bien! y mi reloj no sirve yo creo que se arrepintió vas a tener que esperar la próxima demostración no, no, no sí, pero ratito pues no 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 suena disculpen bueno, iba a ser el efecto Doppler del sonido y les iba a decir que las fuentes de luz cuando se acercan a nosotros se ven más azules y cuando se alejan más rojas entonces yo corro para allá me vieron roja ¿verdad? no no porque los objetos celestes se mueven a velocidades muy cercanas a la de la luz para todo fin práctico yo me muevo a cero kilómetros por segundo aunque fuera yo atleta de alto rendimiento no notaría un efecto Doppler de la luz pero se nota con los astros y esto ha permitido detectar que las galaxias entre más lejos están de nosotros se alejan de manera más rápida y esto es muy importante porque nos permite entender al universo si el universo fuera muy grande le sucedería lo que le pasa a estos dulces si yo los lanzo todos sienten la fuerza gravitacional ¿verdad? es decir se caen sobre sí mismos ahora sí que pasa la señorita a la que regresé a su lugar y pasa tú de de Lila por favor o de sí tú y la chica de rayitas sí rosita rayitas lentes sí sí ahí no le pasa nada de verdad ya los peores ya las tragedias ya pasaron todo lo demás es triviar entonces vamos a suponer que estos fueran universos paralelos sí ya les dije que puede haber varios universos entonces inflen su universo sí inflenlo y ahora sueltenlo sí no que se caiga al piso o aquí a la tarima vente para acá para que no colisionen no pueden colisionar los universos y eso generaría fluctuaciones en el espacio tiempo pero ¿sabiendo? ¿qué les pasa? se colapsan ¿verdad? porque gana la atracción gravitacional entonces si nuestro universo estuviera quieto dejenlos quietos en el piso inflados si se quedara quieto nuestro universo y lo suelto solito a que evolucione ay el tuyo se quedó fallo terminarían colapsándose ¿verdad? muy bien niña lo hicieron muy bien a ver muy dulcecitos muy bien portadas gracias 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 el universo ropa entonces una condición necesaria para que exista nuestro universo ay si se están atorando es que está en expansión porque si nuestro universo estuviera quieto se colapsaría así es que al medir la velocidad de expansión del universo podemos conocer su edad y por eso sabemos que tenemos 13.800 años de existencia y eso lo tenemos que comparar con otras observaciones por ejemplo la vida de las estrellas más antiguas tiene que coincidir esa vida o sea al menos menor que las mediciones de expansión del universo y eso es justo lo que se ha encontrado es decir un universo quieto se colapsaría y hemos medido la expansión del universo y resulta que está acelerado cada vez los objetos celestes se alejan de nosotros a velocidades más altas y esto implica que el 70% de lo que hay en el universo es energía oscura energía necesaria para que nuestro universo se esté expandiendo tan rápido y no tenemos la menor idea de lo que es esta energía oscura no sabemos de qué está hecha cómo está distribuida lo único que sabemos es que la energía es muy alta 70% de lo que hay en el universo es decir el universo está expandiendo muy rápidamente y la radiación también está sujeta a la expansión del universo y cuando el universo tenía unos 380 mil años cada electrón se recombinó con su protón y produjeron una energía que llena todo el universo esto se llama la energía oscura los fotones se han ido dilatando con el espacio-tiempo y ahora corresponde a una lo que se llama la radiación de fondo de 3 grados y es muy homogénea en todo el universo solo tiene pequeñísimas fluctuaciones que han permitido que se aglomere la materia para formar pues estos cúmulos de galaxias y este es uno de los pilares de la gran explosión o sea todo lo que medimos del universo tiene que checar una cosa con la otra para tener la certeza de que nuestros modelos pues son realistas es decir la radiación de fondo se produjo pues en edades muy tempranas al universo y ha ido avanzando y hasta ahora llega a la tierra por todos lados ahora recientemente se ha descubierto algo fantástico pasa por favor se han descubierto las ondas gravitacionales resulta que tenemos varios hay varios tipos de ondas por ejemplo las del sonido si yo comprimo esto la compresión llega hasta donde le está eso pasa con el sonido yo comprimo el aire y la perturbación avanza y llega hasta sus oísos hay ondas como las del agua o las olas o la radiación electromagnética que son ondas de este estilo pero se han descubierto unas ondas cuadrupolares que son las ondas gravitacionales muchísimas gracias de tu dulcecito ya te puede decir por supuesto la dulzura se han descubierto estas ondas cuadrupolares que son el producto de colisiones de hoyos negros y esta es una nueva herramienta que tiene la astronomía imagínense que ustedes tuvieran un sentido nuevo que además de poder oler a la chava tocarla verla tuvieran otro sentido para explorarla no sería maravilloso bueno pues eso nos está pasando a los astrónomos ahora tenemos las ondas gravitacionales una nueva herramienta para explorar el universo resulta que colisionaron dos agujeros negros entre sí se prepararon estas ondas por cierto una chava mexicana estaba en el experimento que hizo las mediciones se hizo con un interferómetro hablamos de eso anoche y pues se detectaron dos señales de dos laboratorios diferentes muy parecidas que nos dieron certidumbre de que estas ondas gravitacionales sí se habían detectado y bueno es un gran logro para la astronomía todavía tengo tiempo 10 minutos entonces hay un problema en la astronomía que se llama el problema de la oscuridad de la noche si yo vivo en una milpa muy grande pues no sé su forma si fuera infinita en cualquier lugar donde volteara yo a ver vería milpa verdad pues si el universo fuera muy grande en cualquier lugar donde yo volteara a ver en la noche por más pequeñito que fuera yo debería ver una estrella ¿cómo debería ser el cielo en la noche? brillante ¿y cómo es el cielo en la noche? oscuro entonces que los engañé vivimos en un universo así mínimo no lo que sucede es que la luz de los astros les toma mucho tiempo llegar hasta nosotros por ejemplo se me olvidó un dispositivo experimental pero vamos a suponer que aquí el colega estuviera en una sonda que va a llegar a Plutón entonces va a chocar contra Plutón a ver toma Plutón y la nave que ya viene bastante en mal estado va a chocar entonces le mandan una señal desesperada a los científicos de la masa que están allá voy a chocar entonces a la vertiginosa velocidad de 300 mil kilómetros por segundo viene la señal y después de tres horas voy a chocar chin es decir aunque para nosotros 300 mil kilómetros por segundo es una velocidad inmensa para la naturaleza es bajísima y esto hace que siempre estemos viendo hacia el pasado entonces a ver me ayudas a bajar entonces a ver ponte de pie por favor que son dispositivos de alta tecnología entonces ven te voy a dar este objeto aquí y así te voy a dar este objeto faltan dos una hebrita una hebra bueno entonces vamos a suponer me voy a subir vamos a suponer que a la luz de ellos les tan mal a tiempo llegar hasta donde yo estoy que tu luz tardara 18 años y llegar hasta donde yo estoy entonces levanta entonces tendrías que haber salido de ahí hace 18 años yo vería una niña ¿verdad? y si tu luz tardara 250 años y llegar hasta donde yo estoy pues yo vería aquí la época de la colonia quien sabe que hacían tus tataratatatrabuetos aquí en despoblado porque este lugar no existía y si tu luz tardara 85 millones de años en llegar pues yo vería un dinosaurio ¿verdad? y tu verías a una dinosaurica aquí cuidando sus huevitos y si tu luz de hasta ya tardara 13 mil 800 millones de años en llegar pues yo vería un alga verde azul en los océanos primitivos es decir yo podría verlos como fueron y podría ver la historia de la vida de la tierra pues lo mismo pasa que en la astronomía pueden regresar los objetos hacia adelante y si quieren pasar por su dulcecito los repartes por fin es decir los astrónomos podemos ver la historia del universo desplegada ante nuestros ojos porque conforme vemos objetos cada vez más y más alejados los vemos como fueron y por eso podemos ver la evolución del universo y saber justamente que ha ido cambiando porque la luz de los objetos celestes tarda en llegar y por eso vemos que las galaxias cercanas son muy estructuradas y las galaxias más alejadas son amorfas porque las grandes galaxias se han hecho por la fusión de galaxias pequeñas y pues también sabemos que vemos un pedazo minúsculo de universo porque la luz de los objetos muy alejados simplemente no ha llegado hasta nosotros y por eso vemos el cielo oscuro porque la luz de los objetos muy alejados no ha podido llegar bueno hay un problema también en la astronomía que es el problema de la materia oscura hay muchos objetos que giran en torno de objetos invisibles que no podemos ver y el 30% de todo lo que hay en el bueno 28% de lo que hay en el universo es en materia oscura no sabemos de qué es de qué está hecha cómo está distribuida en fin se ha tratado de mapear cómo es por ejemplo aquí colisionaron dos cúmulos de galaxias se atravesaron la materia oscura atravesó el gas se quedó y formó nuevas estrellas quiere decir que la materia oscura casi no interactúa electromagnéticamente más que para desviar la luz con los campos magnéticos en fin no sabemos lo apagué bueno entonces qué pasó en resumen pues hace 13 mil 800 millones de años hubo una liberación de energía del vacío se recombinaron los electrones y los protones produjeron la materia la radiación de fondo se formaron las galaxias y aquí estamos nosotros pensando en esto ahora ¿por qué es nuestro universo como es y no de otra manera? caché este globo por favor imposible ¿verdad? cada vez que lo suelte va a tener una trayectoria diferente esa es la física que nos impide conocer el clima es la física que hace que cada uno de sus cerebros sea único e irrepetible por eso es tan importante que estén en una universidad porque ustedes pueden generar ideas que a nadie se le han ocurrido antes tienen una herramienta extraordinaria y por eso es tan importante que cultiven sus mentes para ser matemáticos por ejemplo y hacer cosas fantásticas pues nuestro universo es como es de chiripa se liberó energía de esa manera pero hubiera podido liberarse de cualquier otra manera y por eso ay es que yo tengo el pasaje ya me lo comí si muévele si pero yo creo que aquí está perdón este bueno y la nueva es que si está nuestro universo pues debe haber otros universos con otras leyes de la física otras condiciones en fin totalmente diferentes y puede haber universos que oscilan y chocan entre sí en fin y en eso pues casi todo lo que hay en el universo es materia oscura energía oscura y pues hay un poquitito de materia barión y que es lo que estamos hechos nosotros y pues tantan muchísimas gracias aplausos Gracias. ¿Quién tiene preguntas? A ver, a ver. Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo aquí soy un agregado porque no soy matemático, yo soy arqueólogo. Y bueno, aquí viene, primero que nada, pues felicitarla por la enorme trayectoria y la labor que ha hecho en difusión. Y más que nada me gustaría, bueno, aquí hay varias personas que han hecho muy buen trabajo, sobre todo en el sentido de la divulgación. Yo creo, bueno, fui trabajador de la universidad y creo que hace falta un departamento como el que tiene la UNAM de divulgación científica, que no es lo mismo que difusión, habría que hacer esa distinción, es mucho más compleja la divulgación. Bueno, ya vieron de cuántos recursos se valen. Y en ese sentido, pues, yo creo que es muy útil, ahí es donde van más que alguna duda, sobre todo porque a veces uno nunca sabe hasta qué grado pueden inspirar a gente que defina hasta líneas de investigación. Personalmente, yo, bueno, en ese momento, yo cuando estudié arqueología, también tenía un poco la duda de si estudiara astronomía, como que veían que eran dos cosas que aparentemente no se combinaban. Bueno, entre arqueología, vi que había una línea de investigación llamada arqueasonomía, contacté algunas personas, aquí no había nadie, nadie me contestaba, me contestó una persona, me daba un poco de trabajo entenderla, este... que ella vino aquí a dar una plática, es mi... fue mi asesor, Jesús Galindo Trejo, no le vaya a contar eso, por favor. Este... me daba un poco de trabajo entenderla, y justamente una vez que estaba en un congreso con los de la ENA, pues, me fui a lo que es a CEU, y ahí vi que ahí estaba dando una plática, y justamente habló sobre arqueasonomía, y eso me ayudó a entender, y algunas bases ya poder comunicarme con el que, pues, posteriormente sería mi asesor, y bueno, de ahí en adelante, pues, he estado trabajando muy bien con él. Entonces, esto es como, al menos de manera, como yo puedo decir, bueno, primero agradecerle, porque gracias a la forma en que pudo aterrizar conceptos que parecían totalmente distintos, y cuestión de movimiento de los asos, que yo no entendía. Los arqueólogos, por lo general, le huimos a estas cosas. Este... que bueno, me gustaría también usar una analogía donde, pues, lo que estaba platicando, básicamente la astronomía, pues, es como una arqueología del universo, pues, al ver al pasado, bueno, lo que estaba explicando. Y en ese sentido, pues, la divulgación es muy importante, porque a veces pareciera que incluso, sobre todo hay que estar de moda los trabajos interdisciplinarios, pues, áreas del conocimiento no podrían tener cierta compatibilidad, y de pronto resulta que pueden surgir cosas asombrosas, y eso se debe, justamente, a este tipo de actividades que facilitan tanto el conocimiento que cuestiones que pueden ser muy abstractas, al poder concretizarlas en cosas más elementales, ya uno, pues, tiene esta facilidad para ir profundizando y ya especializándose en distintos temas. En ese sentido, pues, muchas felicidades por todo el trabajo que ha venido haciendo por años en esta materia. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿O pregunta? Anímense, lo que no se vale es irse con dudas. Las andas gravitacionales que descubrieron hace poco, ¿cómo es que nos dan un nuevo sentido para entender el universo? Porque se trata de los eventos más energéticos que conocemos. Cuando se fusionan dos hoyos negros, bueno, en principio, hay muchos tipos de hoyos negros, pero los que son ultracompactos no los estamos entendiendo. Y nos cuesta mucho trabajo imaginarnos que en un segundo se transformaron tres masas solares, o sea, tres cantidades iguales al sol en energía en un segundo. Entonces, tratar de enfrentarnos a esta nueva física va a ser extraordinario, por ejemplo. Pero vamos a poder entender muchas otras cosas. Por ejemplo, los pulsares. Cuando dos pulsares giran uno en torno a otro se van acercando. ¿Cómo se producen estos eventos energéticos? ¿Cómo se deforma el espacio-tiempo? En fin. Bueno, no sirve para que disminuya el precio de las tortillas. Pero la ciencia básica no pretende que disminuya el precio de las tortillas. Yo sé que está de moda lo natural, lo ecológico, ser todos verdes. Pero si fuéramos todos naturales, lo que seríamos, sería cazadores, recolectores, ¿verdad? Yo me robaría esta mochila y me robaría este muchachón. En fin. O sea, eso de saquear a la naturaleza ya no se nos da. La única solución que tenemos... Pásame tu celular, por favor. Es la innovación, ¿verdad? Esto es lo que puede salvar a la naturaleza. Lo único que nos queda gratis que es la atmósfera, ya la estamos arruinando. ¿Qué nos salva? Estos objetos que son relativamente baratos, que podemos tener todos, que son multifuncionales, porque no es igual mandar una carta por aquí que por ferrocarril, ¿verdad? Es otra dimensión, muchas gracias. Y estos objetos existen gracias a la ciencia básica, la ciencia que no sirve para nada como la astronomía, porque tienen memorias así de grandes, gracias a la astronomía de directores de luz, posicionadores globales, gracias a la astronomía que pusimos satélites para ver si la relatividad de Einstein era válida o no. Es decir, la ciencia básica lo que quiere es avanzar el conocimiento. Y muchas veces descubrimos cosas y ¡ups! ¿Para qué nos van a servir? ¿Quién sabe, no? Pero sabemos que eso va a generar tecnología y eso va a generar innovación. Y si queremos sobrevivir como especie, porque el chacachaca es imperioso, hemos tratado de evitar la sobrepoblación y no lo logramos. Entonces, tiene que ser a través de la innovación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Lalito? Por favor. No te pido. A ver, ¿cómo diferenciar o saber que no se está cayendo un poco en el error de confundir el evento del inicio del universo con un borde visible del que habló? Y que más bien lo que parece haber sido un inicio del universo sea como ¿cómo cambia la luz al viajar durante tanto tiempo y tanto espacio? Si tiene razón, yo les hablé del modelo estándar de la gran explosión que es el más sencillito de todos. Hay muchísimas componentes, variaciones, modelos alternos, pero este por su elegancia le gusta a los científicos porque un modelo muy complicado es como una mentira mala, ¿no? Este, pues no voy a llegar porque el teléfono lo voy a perder y voy a estar en la ducha se me llama, sí. En fin, hay muy, y este modelo es tan elegante y tan sencillo y como todo checa bastante bien, por eso es tan adecuado. Pero sí, pueden pasar cosas raras. Los jóvenes no quieren la materia oscura, no quieren la energía oscura, están echando a Einstein y a Newton a la basura y están diciendo hay que reconstruir de cero. Así es que, bueno, que eres joven. También quería preguntar si, ya nos dijo que no se sabe nada o casi nada de la materia y la energía oscura, pero, hay algunos proyectos de experimentos para entenderla, entender un poco más y cómo son esos proyectos. Sí, cómo no, en varias cuevas subterráneas, en minas antiguas, se ha puesto varios tipos de detectores para ver si se integra una partícula de materia oscura y genera otras partículas que pudiéramos detectar. Y todos los posibles candidatos de materia oscura deberían haberse encontrado y no se han encontrado. Así es que, ahora están haciendo experimentos más sofisticados, pero por el momento todos los detectores han fracasado. Y eso, pues, entusiasma mucho al enemigo, ¿no? Ah, por cierto, lo del universo. Nuestro universo no necesariamente empezó con este evento de ahorita, de... Igual en el pasado fue un universo oscilante. O sea, no es que Diosito haya dicho que sea el universo, no. O sea, puede haber tenido una vida infinita. no tenemos la información, pero eso es lo padre de la física, porque en realidad nuestro universo es de muchas dimensiones. O sea, nosotros estamos habituados a que vivimos en un espacio de tres dimensiones y el tiempo, ¿no? Cuatro dimensiones. Pero en realidad nuestro universo podría tener 19, 23 dimensiones, depende del modelo, ¿no? ¿Cómo están esas dimensiones? Pero todo aquí tienes ancho y alto. Pero, si yo hago esto un tubito y me voy muy lejos, tú dirías, no es una sola dimensión, es una línea. O tiene cero dimensiones, es un punto. En realidad, nuestro universo son las otras dimensiones que están plegadas. Y lo padre de esto es que ayuda a explicar cosas como la gravedad. La gravedad es muy débil respecto a las otras fuerzas de las naturales. O sea, ese imáncito de refri, ese minusculito, le gana a toda la Tierra, imagínate. Y en realidad puede ser que la gravedad viva en una de estas otras dimensiones si solo estamos viendo la puntita. Y por eso es tan débil respecto a las otras fuerzas. Así que, si entramos a las otras dimensiones, podemos tener información sobre cosas como estas que tú quieres saber. ¿Una última pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Tiene o tú algún científico favorito? Muchos. Muchos. Tengo un corazón amplísimo. Pero me da pena balconearlos. ¿Una más? ¿Quién le da la mano? Allá atrás, Matthew. Habla fuerte. Tengo una pregunta sobre las ondas gravitacionales. Imaginemos que todos los agujeros negros más económicos y más cercanos que los que provocaron las ondas gravitacionales que descubrimos hace unos meses. Imaginemos que algo así pasaran y que crujera este, que crujera este, este, que crujera este mundo gravitacionales con frecuencias y altitudes de, más o menos, este, de nuevo tamaño. Te deformarías en todas direcciones. Hace cuenta que te echan un balón de fútbol rapidísimo y luego otro por acá y otro por acá. No, sería una devastación espantosa. Estos espejos que los detectaron se movieron del tamaño de la dimensión de un protón. O sea, muy, muy poquito. Pero sí, estaría terrible. La galaxia de Andrómeda viene de frente para chocar contra nosotros y seguramente los dos hoyos negros que están en sus núcleos se van a fusionar y va a ser un evento. Pero faltan varios millones de años. Buena pregunta. Bueno, chicos, pues con esto, este, le queremos agradecer a la doctora Julieta Fierro su presencia con nosotros. los organizadores me encargaron a mí este, entregarte un reconocimiento. El reconocimiento realmente es este... Es esta gente. Esta gente es esta gente. Pues agradecidísimos que hayas estado con nosotros. Este, un placer y estás más que invitada a Mérida, es tu casa. Muchísimas gracias. Dejen presumirles, debe estar fantástico. ¡Pues no! 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 Hice... Diré con nosotros, gracias. Este, cada miércoles tenemos un coloquio en conjunto con la Facultad de Matemáticas de la Universidad y el CIMAT al cual están todos cordialmente invitados. Es los miércoles a las 10 de la mañana y tenemos café y galletas para todos acá. Bueno, muchas gracias y disculpen que nos tenemos que ir, ¿verdad? En el Salón C90 de la Facultad de Matemáticas. Y bueno, de verdad, mil disculpas porque tenemos una actividad a las 3 de la tarde en el centro, así es que tenemos que partir. Muchas gracias.